Se los saluda en radio con vos. Buen día, Reinaldo. ¿No me podías dar un poquito más de retorno, Reinaldo? Sí, sí. Ahí está bárbaro. Ahí se encarga el operador. Lo que no estoy de acuerdo es que no es un acto político el nuestro. Fue, perdón, también acto político, pero me refiero que fue con una impronta gastronómica tremenda. ¿Es verdad que consumieron 2.500 kilos de carne? Sí, nos quedamos cortos. ¿Cómo se quedaron cortos? ¿Cuánta gente hubo? Toda la militancia, mucha militancia en la provincia de Buenos Aires. No sé, de algo de 16.000 personas, calculan a los muchachos. ¿16.000 personas comiendo asado ahí? Calculan ahí eso, sí. Impresionante, pero entonces, ¿alguno no le alcanzó ni para mucho ni pan? Es verdad, así pasó desgraciadamente. Nosotros hicimos para 2.000, 3.000, pero... Claro. ¿Sabés qué pasa? Había una necesidad enorme. Nosotros los peronistas siempre tratamos de juntarnos a 3, 4 meses. Hace 3 años que no nos vemos la cara. Vernos la cara, charlar, vernos, dar un abrazo, es lo más lindo que nos pasó. Fue maravilloso. Y hace 3 años, culpa vos, por los motivos conocidos, no lo podíamos hacer. Había una necesidad, principalmente, de toda la militancia de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, principalmente. Hicimos una fiesta peronista histórica, ¿viste? Porque hace mucho que no vemos una fiesta peronista, con las marchas, con nuestro litúrgica, ¿no? ¿Viste cómo es? Vos conocés perfectamente a qué me refiero. Vos tenés la edad suficiente para saber de qué estoy hablando. Sí, sí. Además, bueno, usted venía de cumplir una condena de cárcel. ¿Quedó ahora ya sobreseguido esto definitivamente? No, no, a mí me hicieron pagar una deuda que no debo, me hicieron cumplir una condena sin tenerla. Yo estoy en un proceso judicial todavía, como está Macri. Lo que pasa es que a mí me encerraron y me hicieron cumplir la condena sin estar condenado. Yo estoy igual que Macri, solamente con una causa y él tiene doscientas. Estamos en la última instancia, ¿qué van a decir? Judicialmente, usted sabe cómo son distintas instancias. Bueno, él está en la última instancia como yo. Yo tengo una denuncia por ahora. Yo no soy, no tengo condena firme. Pero a lo mejor en el caso suyo quizás influyó que se había ido del país, ¿no? No, tampoco. Está equivocado porque yo me fui por inmigración. Yo no tenía prohibición de salida del país. Nadie me prohibió. Yo no es que me escapé, que me fui por un lugar que no correspondía. Yo salí con mi pasaporte a nombre mío, me instalé en un hotel a nombre mío, volvía a las 72 horas. Eso también es otra equivocación. Otra falacia más, otra mentira más. Lo mismo lo del restaurante, otra mentira más. Yo estaba en horario permitido para ir a trabajar, fui a ver un cliente a tres cuadras de mi casa, me comí un churraquito y me hicieron un leo bárbaro. Pero yo estaba permitido y dentro de ese horario. Pero bueno, lo mío fue todo un... Ya se va a aclarar. Yo no soy autorreferente, hemos hablado de otra cosa porque... Bueno, a ver, hablemos un poco del peronismo, que me parece que también es algo que usted evidentemente con este acto, con el asado, debe también estar potenciando algún tipo de incidencia dentro del peronismo. ¿Estuvo Moyano con usted? También, sí. Estuvo compañero Moyano. Bueno, hicimos un reconocimiento por ser el sindicalista que pide lo que tiene que pedir. La gente tiene que ganar por lo menos un sueldo de 200 mil pesos por mes, mil dólares. No puede ser que los jubilados ganan 200 dólares y el fondo está diciendo que acá ganamos mucho. Bueno, hay que entender cómo son los problemas. ¿Usted cómo está en la interna que hay entre el gobierno, en esta pelea que es media feroz ya entre el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández? Yo tengo mi propio criterio. Yo creo que así como vamos, somos boleta el año que viene. Si no damos un vuelco de 180 grados, es muy difícil revertir esto. Y lo podemos dar. ¿Qué es lo que digo yo? Nosotros tenemos que poner lo más rápido posible, retención es cero. Y pagarle al productor lo que sale el dólar en ese momento. Si el dólar vale 210, págale 210. Lo mismo tiene que hacer el que importa la mercadería. No puede ser que nosotros importamos 50 barcos y compramos uno y a fin de año estamos en carga. Entre la compra y la venta. Lo que pasa es que hay toda corrupción, todo dibujo, todo contrabando. El gobierno no está capacitado para controlar ningún tipo de exportación ni de importaciones. Están todos en contra. ¿En qué importa? El del barco, la gendarmería. Están todos en contra. Imposible. El gobierno cree que recibe un dólar de 200 físicos porque le paga 100 dólares y hace negocio. Mentira, pero él pierde porque el que exporta dice que exporta menos. Y el que importa dice que importa más para agarrar los dólares. Yo fui vicepresidente del mercado central. Le hago algunos ejemplos. Nosotros le compramos a Ecuador anualmente 200 millones de dólares de bananas. Pero en realidad pagamos 100 millones. Acá el que compra banana pone el dólar a 100 mangos, 100, 110. Lo recibe allá y le dan la mitad del dólar. Trae los dólares acá y la banana le sale gratis porque el dólar después lo vende a 200. Bueno, y la exportación es lo mismo. El vista de aduana está arreglado. Están todos arreglados. El gobierno no está capacitado para controlar absolutamente nada. Entonces tiene que blanquear todo. Si blanqueamos todo, el productor va a estar fenomenal. Va a producir el doble. El banco central se va a llenar de dólares. Y como el gobierno no paga con dólares, el gobierno paga con peso argentino. ¿Cuál es el problema? Bajado de remas más de papel. Pero el banco central se va a llenar de dólares, que es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y paralelamente a eso, para ir a buscar más dólares, lo más rápido posible tenemos que instalar el Ministerio de la Riqueza. Para saber cuánto se llevan petróleo, gas, pescado, litio, minería. Ese sector, todo este sector no pone absolutamente nada. Se llevan el 100%. Les digo más. En algunos casos se llevan hasta el 120%. Porque en el caso de la minería, se llevan todo. Y nosotros, que son provincias áridas, que lo más importante que tienen esas provincias es el agua. Y ahí hay problemas hídricos. Son provincias que tienen poca agua. Tenemos que poner el agua para sacar el chianuro que tiran estos tipos. Entonces ahí no perdemos el 100% porque se llevan todo. Perdemos el 120. Y en todos lados es igual. Los chinos se llevan todos los pescados gratis. Resulta que como pescan los pescados nuestros, y el traslado de estos barcos que pescan los 12 meses del año y no salen nunca del mar, pero hacen el traslado en Montevideo, Uruguay le cobra una fortuna por ese traslado de barco a barco que el otro barco que se va para China. Y resulta que nosotros que ponemos los pescados no nos recibimos un mango. Fíjense lo que pasa con el gas. Nosotros somos autorecontra, autosuficiente. Nos sobra gas para exportar. Pero por un problema de caños resulta que tenemos que comprarle ahora gas a Bolivia y pagarlo. Lo paga el gobierno argentino. Pero con los caños nuestros y con el gas nuestro, la empresa total, empresa francesa, le vende a China y lo cobran ellos. O sea que el gas que vendemos nosotros nuestro, lo cobran los franceses. El gas que compramos nosotros ahora para abastecernos, lo pagamos nosotros. Bueno, así es todo. Mire, la empresa más corrupta que tenemos y más traidora se llama YPF. Todos los contratos que hacen con YPF son todos como, ¿saben cómo son? Les doy un solo ejemplo para que se entienda cómo es. Revise los contratos y va a ver que es como digo yo. Es como que usted y yo tenemos una empresa, un supermercado. Usted me dice, bueno, yo me encargo, pago los sueldos y la mercadería y vos te llevas la caja. Bueno, así son los contratos que hace YPF. Es una empresa más traidora, con el petróleo, con el gas, vaca muerta. Nosotros resulta que cuando salió vaca muerta, nosotros era buen negocio a 43 dólares el barril. El barril pasó a los 100 dólares. ¿Cómo no vamos a negociar nuevamente eso ahora? Samit, finalmente, ya que está tan metido otra vez en la cuestión del peronismo. En esta disputa entre el kirchnerismo y el gobierno, ¿usted de qué lado está? Hola. ¿Hola? ¿Me escucha? No, no me escucha usted lo que le estoy diciendo. Yo lo escuché perfectamente. No, me falta lo del litio, que es lo más importante. Está bien, ya me contó todo. El litio subió 19 veces. El litio subió 19 veces. Van en 72 mil dólares la tonelada. ¿Cómo no lo vamos a negociar de nuevo esto? Está bien, está bien. Esa me dio su opinión. Yo le quiero hacer una sola pregunta. ¿Cómo está posicionado en esta pelea que hay entre kirchnerismo y gobierno y Alberto Fernández? No, no estoy de acuerdo con ningún sector, porque hasta ahora no escuché a ninguno. Cuando escuché a algún sector que diga, vamos a buscar la riqueza de la minería, de la pesca, del litio, del petróleo y del gas, voy a estar con ese sector. Esta pelea no... Aunque no haya más pelea, mañana se arregla. No solucionamos absolutamente nada. Yo creo que de las dos partes están errando el diagnóstico. Estamos en una pelea que no conduce absolutamente nada, aunque la gane Juan o que la gane Pedro. La pelea es otra que tenemos que dar. La pelea es pelear con los que se llevan todas nuestras riquezas. Y poner un salario mínimo para el jubilado de 200 mil pesos. De ahí para arriba. ¿Por qué? Porque los siete países del mundo que controlan el mundo, a los 200 países, arman organismos como el Fondo Monetario Internacional, para que los otros países no puedan consumir como consumen ellos. ¿Por qué dicen ellos? Porque si los demás países consumen como consumen ellos, ellos tienen miedo que en poco tiempo se van a quedar sin petróleo, sin comida, sin gas, sin arena, sin un montón de otras cosas. Arman todos estos organismos, les prestan plata, que es mentira. Nosotros debemos 400 mil millones de dólares y resulta que ¿a dónde están los dólares? En Estados Unidos. Les prestan plata cuando hay un corrupto porque sabe que entra por un banco y se la llevan con el otro, al otro día la plata. Tal es así que la plata, discúlpeme, la plata que nosotros debemos están en los bancos americanos. ¿Pero qué pasa? Nos queda la deuda y ellos dicen, bueno, ahora mandamos nosotros, vos sabés que tenés que hacer a los jubilados, pagarles 10 guita, al otro 20 guita. Entonces no nos dejan crecer, no nos dejan consumir. Ellos ganan 5 mil dólares por mes, nosotros tenemos que ganar los 300 dólares. Le hago dos preguntas más. Una que tiene que ver con algo que usted conoce bien. ¿Qué pasa con el precio de la carne? ¿Usted se pudo hacer un gran asado? Imagino porque tiene los recursos para pagar 2.500 kilos de carne, que es muchísima plata. Se vuelve a equivocar. ¿Quién pagó? El asado, yo soy de la carne, lo donaron los frigoríficos. Ah, lo donaron. Ah, qué bueno. Y los muchachos, entre 30 compañeros, pagamos el pan y la bebeda. Ah, bueno, qué suerte. Pero usted sabe que hacer un asado es un presupuesto, lamentablemente, ahora. Cuesta mucho hacer un asado. No, pero yo soy de la carne, los frigoríficos amigos me querían mandar el doble y yo les dije, no, no mandes, resulta que al final nos hizo falta más. Hizo falta. Bueno, pero ¿qué opina del precio de la carne? Usted qué sabe. No, mire, los precios de la carne son precios muy razonables, todas las mercaderías son muy razonables. El problema que tenemos los argentinos es el salario. Acá tiene que haber un salario de 1.000 dólares, 200.000 pesos como mínimo. Ahí está el problema. Si alguien gana 200.000 pesos como mínimo, la carne no es cara ni nada es cara. Con los salarios que nosotros pagamos o que cobramos ahora, cualquier cosa es cara. El problema está en los salarios, no está en la mercadería. Le digo esto porque para saber si es caro o barato, usted tiene que chequear los países limítrofes. Y los países limítrofes no hace falta que los chequen. Fíjense que todos los fines de semana, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, vienen a llevarse todo, DM3, DM3. Se llevan toda la mercadería nuestra. Entonces eso significa que la mercadería no está cara. Los que están baratos son los salarios. Samit, gracias por atendernos. No, si te caso, un gusto de haberlo con usted. Un abrazo, eh. Chau, chau. Alberto Samit, empresario de la carne. 2.500 kilos de carne, 4.000 chorizo.